Vamos a marcarlo, vamos a gozando, ella es la única, Flora Elisa y el vacilón del escenario en vivo Para ti mi amor, pésalo como eres Para ti, para ti Ya no llores, Flor Cántalo, báigalo, báigalo ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? Con la manita arriba en sus casitas ¡Canta Flora Elisa! Debo ser una niña, no me lloran ¿Cómo dice? Debo ser una zona, no me lloran Sabiendo que no me amas, yo llorando en sus casitas ¡Canta Flora! Debo ser una niña, no me lloran ¡Canta Flora! 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 Debo ser una niña, no me lloran ¡Canta Flora! Eso sí, dímelo ¿Por qué seré tan sorda, tan idiota para seguir llorando? Se sentí bien color Mucho amor y cariño ¿Dónde están las mujeres en sus casitas? Cantamos, y los varones, como dice, cántalo Tengo que ser una sorda de llorar ¿Por qué? Tengo que ser una sorda de llorar ¿Por qué? Dímelo Sabiendo que no me hago así, un llorando es muy fuerte Tengo que ser una sorda de llorar Me la jurídico, me la jurídico, me la jurídico Cantamos Olvídalo Olvídalo Perdóname Perdóname mami, algún día los voy a dar Pensaba que no me hago así, un llorando es muy fuerte Y el amor es de llorar ¿Por qué? Por qué? ¿Cómo dijo Viva Olvídalo 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 No te quites el verbo, y sin vergüenza No te quites el plan, no te quites el plan No te quites el plan No te quites el plan Sólo más, sólo más, sólo Sá, sá, sá Sá, sá Sá, sá Sá, sá Sá, sá Así, así, así Baila, goza, floreliza Floreliza Así mi amor ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita! ¡Esa pollerita! ¡Lorenza! ¡Lorenza! ¡Sétele, úsame! ¡Te vemos, señores! ¡Eso! ¡Sélele, úsame! ¡Sélele, úsame! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Qué linda el aroma! ¡Cantamos! ¡Cómo dice! ¡Cómo, cómo! ¡Cómo dice! ¡Cantamos! ¡Cómo dice! ¡Toy ama! ¡Toy ama! ¡Toy ama! ¡Amor! ¡Toy ama! ¡Toy ama! ¡Toy ama! ¡Eso! ¡Díselo! Así es mi amor, a pensar religiando, como Floreza, ese sentimiento, que sigo esperando mi amor, que no pueda, que no sombra Floreliza, y hago lo lloro, Floreliza. Ay, yo perdo, esa que me sigo, no tengo más mal en mi, donde yo quiero, mi vida solo y yo, aquí en la vida de ti, yo perdo, esa que me sigo, no tengo más mal en mi, donde yo quiero, mi vida solo y yo, aquí en la vida de ti. Cantamos, como dice. ¡Juego, como! ¡Viramos! ¡Llama, la llama! No le amo No te amo, no te amo No te amo No te amo Cariño Saludos, saludos Chiquito lindo Que no le amas Entre ellos señores bailamos, gozamos Roderiza, Roderiza, Roderiza Que estamos todos Como dice No le amo No le amo No le amo No le amo Unita más No le amo No le amo No te amo No te amo No te amo No te amo Ese sentimiento lo merece Así bailamos Así gozamos Así, así, así Gózalo, gozalo Eso sí ¡Baila! ¡Cosa! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! ¡Así! ¿Cuánto es que se da así y no llama? ¿Qué? Ella no llama. ¿Por qué? ¿Por qué no llamas, mi amor? Si ayer nomás le pasé crédito. ¡Cincuenta bolivianos! Y eso con doble recarga. ¡Claro! ¡Saludos! ¡Seguimos el dos! ¡Para todos ustedes! ¡Ok! ¡Ella! ¡La bonita! ¡Auténtica! ¡Lora Lisa! ¡Lora Lisa! ¡Y el vacilón de los seminarios! ¡Churri, boniva! ¡Vamos! ¡Adelante, grámonos! ¡De corazón a corazón! ¡Ahí está! ¡Para todos ustedes! ¡El tubo dinámico! ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Eso! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Sí, sí! ¡Lúcate, lúcate, lúcate! ¡Que se escuchen! ¡Lúscan, seridos! ¡Qué dicen! ¡Lá, lá, 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 lá! ¡Lá, lá, lá, lá! ¡Ven, dah, lá, 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 lá! Tantos años juntos, tanto tiempo, y todo por el tiempo, estas luchas, estas fuerzas, se pueden poner bien. ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Esta es una primicia, letra y música, floreniza. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡No! Tanto tiempo juntos, hay, me grito, me bien. ¿Y tú no para qué? ¿Y tú no para qué? ¿Y tú no para qué? Tanto tiempo juntos, hay, me grito, me pierdo. ¿Y tú no para qué? ¿Y tú no para qué? ¡No! Me perdona mucho, me da miedo, saludo a los dos. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Yo sé que te padeo, que no yo te despego. Y se marió, y se marió de mi abuelo, señora de mi abuelo, ya se marchó, ya se marió, ya se marió, y se marió, y se marió, así es contigo, si él te fue, van a venir cinco, seis, cuantos quieras, cuantos serían dos, cuantas fueras va a venir, eso, si o no, cantalo, y ya se marió, y 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 se marió, Ya se puede, ya se puede, ya se puede, venga, ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más, ya no quiero verlo más Ya se puede, ya se puede, esta pastura ya se puede, se pareció Ya se puede, 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 ya se puede Para todas las mentiras Para todas las mentiras Para todas las mentiras Mentiras Báilalo Esa bandida Una bandecita Esa bandida Una bandecita Así, así, así Mentiras ¿Cómo dicen? Mentiras ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias! Mentiras Tus promesas, mi amor Mentiras ¡Eso sí! ¡Gracias! A todos los seguidores La página de Facebook ¡Gracias! ¡Lo queremos! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! 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 Mentiras Mentiras ¡Gracias! 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 Mentiras Mentiras ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Esa bandida! ¡Una bandecita! ¡Esa bandida! ¡Una bandecita! ¡Así, así, así mi amor! Mentiras ¡¿Cómo dicen? ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias!